Palabra Vida Gracias al Señor, Dios nos bendiga mis amados hermanos Qué bueno estar otra vez aquí delante, aunque como siempre decimos, uno no es suficiente Siempre hay un algo, pero qué bueno que estamos aquí Gracias a todos los que han venido, vamos a también saludar a los que están en los medios Aunque el pastor ya lo hizo, pero estamos aquí presentes para cumplir la voluntad del Señor Amén Ya el pastor se me ha dado un poco, pero ya ustedes saben Siempre pregunto dónde están sus Biblias y todo eso, verdad Pero quiero comentarles algo muy breve al respecto de eso Esto que tenemos aquí es la Palabra del Señor Amén, todos lo sabemos Y además, o a más de ser una herramienta, porque lo es Un arma, porque también lo es Amén Es la Palabra de Dios Y en esta Biblia, en esta Palabra de Dios está la guianza para nuestras vidas Así como cuando nosotros compramos un instrumento, o cuando compramos un equipo, o una máquina Tenemos que ver el manual de instrucciones para saber cómo funciona, verdad Así este libro es un manual de instrucciones para nuestras vidas Y más que llevarlo físicamente, lo importante es llevarlo en nuestros corazones y guardarlo en nuestras mentes Amén Eso es lo más importante Porque religiosamente yo puedo traer mi Biblia y llevarla de aquí para allá Pero esto no es un amuleto No es algo que me va a traer suerte Es la Palabra de Dios Y puedo yo decir muchas veces Señor háblame, quiero escucharte Señor, quiero escucharte Y cuando abro mi Biblia, Dios me habla Así que cuando usted se sienta que quiere que Dios le hable Abra su Biblia Y ciertamente Dios le va a hablar Amén Y esperemos que hoy también Dios nos hable a través de todo Así que téngalo siempre en cuenta, tenga presente eso No es cuestión de que yo lleve la Biblia como un amuleto, como algo que vean Que digan, ah porque tengo mi Biblia y yo soy más espiritual O llevarla religiosamente No, es llevarla en mi corazón Guardarlo en mi cerebro, en mi mente Y cumplir lo que lo dice Amén Ahí tendrá sentido tener nuestras Biblias Amén Así que ya dicho eso, les invito a que hablan sus Biblias Los que las tienen Y vamos a hacer eso Estudiarla, guardarla en nuestra mente Guardarla en nuestro corazón Y aplicar lo que vamos a hablar Amén Gloria al Señor Entonces vamos directamente a la Palabra Apocalipsis 3 Ya saben de que vamos a hablar, verdad O que vamos a continuar hablando Apocalipsis 3, los versículos 14 al 19 Que si nos ayudan arriba No sé si lo tenemos por ahí Pero Si lo tienen, me dicen amén Amén Dice la Palabra del Señor en el nombre de Jesús Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dios dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo que de mí compres Oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas Yo reprendo y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Aleluya Esta palabra es un poco fuerte ¿Verdad? Exhortando a la iglesia A esta iglesia En este caso De la odisea Y nos va a hablar A través de esto Vamos a inclinar el rostro Padre gracias por esta palabra Señor Te pedimos Señor Que tú nos reveles A través de ella Lo que quieres que aprendamos Lo que quieres Que veamos Señor Abre nuestros ojos Así como dice esa palabra Pasa colirio por nuestros ojos Para que podamos abrirlos Bien Y podamos ver Lo que tú quieres enseñarnos Señor Que seas tú fluyendo A través de tu siervo Señor Que tu santo espíritu Guíe esta predicación Y que sobre todo Padre Todo lo que se va a decir Sea de edificación De enseñanza De instrucción Para tu pueblo Y que estemos listos Y atentos Porque tú nos estás Exhortando Señor Ante todas las cosas Que están sucediendo Gracias por este tiempo Padre Tu palabra Corra Y llegue A donde tiene que llegar En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Bien entonces Como pueden darse cuenta Ya lo dijimos Vamos a Si vale el término Finalizar una parte De estos estudios Porque habíamos empezado Hablando de las iglesias Y si se dan cuenta Es mucho material Porque si pensamos un poco Desde el año pasado Más o menos en enero Que habíamos empezado A hablar de esto Nos hemos pasado todo el año Hablando de las iglesias Y algunos otros tópicos Interesantes También relativas a esto Y solamente hemos tocado El versículo 2 y 3 De Apocalipsis Imagínense Más de un año O sea que para que puedan ver Que la Biblia en sí misma Pero también esta parte De los estudios De escatología Son bastante largos Y complejos Pero entonces Vamos a continuar Con estos estudios De hecho como les decía Con esto finalizamos Esta sección Si vale el término De los mensajes Que Dios le ha dado A las iglesias Hemos ido analizando Las siete iglesias Que están en la Biblia Analizándolas Como decía La redundancia Evaluando El contexto Viendo que pasaba Con las iglesias Desde un punto de vista Físico Desde el punto de vista Espiritual Y así vimos Varias cosas De como el Señor Se va manifestando A las iglesias Y como estas iglesias Son la representación Histórica De la iglesia En el tiempo Pero también Es una representación De las iglesias Actuales Porque hay De todo tipo De estas iglesias Actualmente Hablábamos de la iglesia De Éfeso ¿Se acuerdan? A la cual se la considera La iglesia apostólica Y que Dios A pesar de que le reconoce Cosas buenas También le hace un reclamo Que ha dejado Su primer amor Y también nos reclama eso La iglesia de Esmirna Que es una iglesia Perseguido Sufriente A la cual no le reclama Nada Pero le reconoce Y le anticipa Que va a sufrir Persecución Y también ahora mismo Hay una iglesia Perseguida La iglesia de Pérgamo Que es una iglesia Que se ha casado Con el Estado Una iglesia indulgente Que estaba permitiendo Cosas También le hace notar Todo eso Y le exhorta Que cambie La iglesia de Tiatira A la cual trata También un poco Duramente Porque es la iglesia Pagana La que ha permitido Que sucedan cosas Dentro de la iglesia Lo mismo que la iglesia De Sardis Una iglesia muerta Pero con un remanente Fiel Y que permitieron Que se acuerdan De Jezabel Y cosas que hablamos Que permitió Que ciertos espíritus Entran a la iglesia Y como les digo Actualmente Están operando Dentro de la iglesia Y por eso Habíamos hecho énfasis En cómo reconocerlos Cómo detener su avance Si vale el término Y qué hacer Al respecto Para evitar Que siga haciendo daño A la iglesia Luego hablamos Casi la última vez De la iglesia De Filadelfia Y decíamos Que tal vez Esa es la iglesia Que nosotros Debiéramos ser Porque es la iglesia En avivamiento Una iglesia misionera Una iglesia A la cual Dios Le reconoce cosas No le reclama Pero sí le dice Que es débil Y que permanezca Porque al final Ganará Será acreedora Si vale el término De ese galardón Que Dios tiene Al que venciere Hasta el fin Como dice la palabra Y terminamos entonces Ahora hoy Con la odisea La iglesia de la odisea A la cual se considera La iglesia apóstata La iglesia de los últimos tiempos Si hablamos cronológicamente Sería la iglesia Dice del año 1900 Hasta nuestros días O sea que es La iglesia actual Hasta cierto punto Pero como les decía Asimismo actualmente Subsisten Permanecen paralelamente Todos estos tipos de iglesia En este momento Y hay una iglesia misionera Hay una iglesia perseguida Y también hay una iglesia apóstata Que hay apostasía En la iglesia Y tenemos que tocar Estas cosas Amén Tenemos que Hablar de todas estas cosas Y nos llama Particularmente La atención Porque a pesar De que A las otras iglesias Les hace Algunas observaciones Y les hace También algunas Reprensiones Yo creo que Nos llama mucho La atención En esta última Iglesia En la odisea Porque Dios Es más duro Vamos a decir Hasta cierto punto Con ella Porque le dice Cosas con Más énfasis Que a las otras iglesias Y eso tiene que Llamarnos la atención Porque precisamente Y lo vamos a analizar Ahora Esta es la última Iglesia Antes Del arrebatamiento Como les había dicho Hasta ahora Analizamos Apocalipsis 2 Y Apocalipsis 3 Lo que viene En Apocalipsis 4 Es una representación Del arrebatamiento De las iglesias Cuando el apóstol Juan es levantado Dices arrebatado En el espíritu Él estaba en una isla Recluido En la isla de Patmos Y es arrebatado En el espíritu Y aparece en el cielo Lo cual es una representación De que la iglesia Será levantada Pero cuando Cuando terminan Estos 7 mensajes Y eso es lo interesante De ver No voy a decir Que profetizo Que va a ser ya mismo Porque solo el tiempo Lo sabe Dios Ya lo dijimos muchas veces La hora y el día Solamente la sabe Dios La sabe Dios Amén En su sola potestad Pero Nos está avisando Así como lo tiene En el libro De Apocalipsis Que al finalizar Los mensajes De las iglesias Sobreviene El arrebatamiento De la iglesia Hay que tener muy en cuenta Eso Y porque lo digo Porque empieza Si se han dado cuenta Cuando empezamos La lectura Empieza con una letrita Esta lectura De esta palabra Y dice Fíjense Y Escribe al ángel De la iglesia Ese y No estaba En ninguna De las otras iglesias Decía Escriba al ángel En Filadelfia Escriba al ángel Lental Escriba al ángel De Esmirna Etcétera Etcétera Dice Pero aquí termina Dice Y Escribe Al ángel De la iglesia En la odisea Amén Quiero llamar A reflexión En este punto De que No sabemos Les repito Ni el día Ni la hora Pero el día Está cerca Amén Tenemos que estar Atentos Tenemos que estar listos Esto no es un juego Esto es muy serio Y eso puede ser En cualquier momento Porque así como Lo hizo aquí Y terminó Los mensajes A las iglesias En los Capítulos Dos y tres En el cuatro Sobreviene El arrebatamiento De la iglesia O sea que es lo que Viene adelante ¿Se acuerdan que Siempre dijimos Cuando estudiamos Escatología Tenemos que estudiarlo Con un hilo Cronológico Porque tiene que suceder Algo Antes Para que otra cosa Suceda Y así Sucesivamente Y en ese En esa cronología En esa cronología Está cerca ya Ese arrebatamiento Y hay que tener Muy en cuenta Y no estar dormidos Ni distraídos Porque como veremos hoy Esa distracción Ha hecho que se meta A la iglesia Esa apostasía Porque si recordamos Lo que leímos Y lo dice por aquí Tal vez el principal Reclamo La principal exhortación A la iglesia De la odisea Es la tibieza espiritual Porque le dice Ojalá fueras frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Esa tibieza espiritual Es el principal Reclamo Vamos a decir En este texto Ahora ¿Y qué ha pasado? Esa tibieza La ha llevado Hacia la apostasía Porque se ha descuidado Porque ha permitido Que entren cosas Porque ha permitido Que se distorsionen Las doctrinas Y entonces Esa tibieza espiritual Ese nada es nada Ese todo está bien Esto y todo se permite Ha hecho Que haya apostasía Dentro O que surja La apostasía Dentro de la iglesia Amén Entonces tenemos que Que ver eso Y les decía Que eso nos llama La atención a nosotros Porque en base a eso Tenemos que ver Cuál es nuestra posición ¿Dónde estamos? ¿Somos fríos? ¿Somos calientes? ¿O estamos tibios? Cada quien En su lugar En su corazón Reflexione sobre esto ¿Cuál es su posición? ¿Estamos fríos? ¿Estamos calientes? Somos tibios ¿A eso se refiere El mensaje central A la iglesia Si entendemos eso Ya lo que vamos a hablar A continuación Es Un complemento Porque eso era Lo más importante Pero vamos a ver Lo que nos dice La palabra Y vemos un poco El contexto geográfico Recordemos Que todas las iglesias Estaban en lo que hoy Se conoce como Turquía Lo que era Asia Menor Y dice que la Odisea Era la capital De Frigia Palatina En Asia Menor Llamada en sus inicios Diospolis O Ciudad de Zeus Y fue creada Por Antíoco II El año 261 Antes de Cristo Y tal Y que le da el nombre De la Odisea En honor a su esposa Que se llama La Odise Y por eso se llama La Odisea La ciudad Y obviamente La iglesia Que correspondía a esta Dice que era una ciudad Muy rica Y eso tal vez Ha sido su punto Flaco Lo que le ha llevado A eso Porque como era rica Porque no le hacía falta nada Esa opulencia Esa riqueza que tenía La ha hecho distraerse De lo que en verdad Necesitaba Y si extrapolamos eso En nuestra vida A veces Dios puede permitir Que tengamos necesidad Que pasemos por problemas Que pasemos por luchas Porque si nos da Todo lo que queremos Porque si nos da riqueza Nos da abundancia O sobra abundancia Es posible que nosotros mismos Nos distorsionemos Nos separemos Nos apartemos Nos durmamos Nos distraigamos Y pase como la odisea No me hace falta nada Tengo riqueza No necesito nada Y me duermo Y hay que tener cuidado Amén Agur lo decía Uno de los salmistas Que le decía a Dios En su oración No permitas Le decía Que ni tenga mucha riqueza De modo tal Que me olvide de ti O que tenga pobreza De modo tal Que robando Blasfeme tu nombre Sino que me estés Al centro Que no me falte nada Pero que no me sobre nada Tampoco de modo tal De que yo esté Alineado A tu palabra Amén Y eso es lo que nosotros Tenemos que buscar también Que estemos alineados A la palabra de Dios Él nos proveerá Él nos dará más Si es su voluntad O Él nos restringirá Tal vez alguna cosa También si es su voluntad Pero Él sabe Por qué lo hace Amén Tenemos que tomar en cuenta Eso Entonces vamos a ver El versículo 14 Y empezamos ahora sí A analizar la palabra Versículo 14 dice Y escribe Al ángel de la iglesia En la odisea He aquí El amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Y como a todas las iglesias Cristo se presenta En su calidad De lo que es Salvador El redentor El rey Y va diciendo Algunas cosas Que son sus atributos Personales Dice el amén De la iglesia Si buscamos rápidamente En segunda de Corintios 1 19 y 20 Segunda de Corintios Capítulo 1 De los versículos 19 al 20 Si lo tienen Dicen amén Dice la palabra del Señor Porque el Hijo de Dios Jesucristo Que entre vosotros Ha sido predicado Por nosotros Por mí Refiriéndose a Pablo Silvano Y Timoteo No ha sido Sí Y no Más ha sido Sí En él Porque todas las promesas De Dios Son en él Sí Y en el amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Este texto a veces No se puede entender Tal muy bien Porque el sí Y el no El amén Está haciendo referencia A que Dios es fiel Y verdadero Cuando dice amén Y amén quiere decir Así sea Está confirmando Que Dios Y así como dice la palabra No es hijo de hombre Para arrepentirse No es hombre Para olvidarse De las cosas Está diciendo Cuando dice el amén Está confirmando De que es fiel De que si lo dijo Lo hará Y que si él está en eso Está en eso Efectivamente Así como nosotros Debiéramos ser Amén A eso se refiere Este texto Pero continúa más Y dice el testigo fiel A que se refiere Cuando dice el testigo fiel Vamos rápidamente Y ahí mismo en Apocalipsis Pero un poquito para atrás En el capítulo 1 Los versículos 4 y 5 Ahí cerca de Apocalipsis ¿Dónde estábamos? En el capítulo 1 Los versículos 4 y 5 Dice Juan A las siete iglesias Que están en Asia Grecia Perdón Gracia y paz a vosotros Del que es Y que era Y que ha de venir Y de los siete espíritus Que están delante De su trono Y de Jesucristo El testigo fiel Ya lo dice El primogénito De los muertos Y el soberano De los reyes de la tierra Al que nos amó Y nos lavó De nuestros pecados Con su sangre Cuando dice El testigo fiel Hace referencia A la deidad de Cristo Que él Como testigo Estuvo presente Desde la creación Desde la fundación Del mundo Por eso Como veremos más adelante Todas las cosas Subsisten por él Y para él Dice la palabra Entonces Jesucristo se constituye En el testigo fiel Porque es alguien Que estuvo presente En ese momento Como les digo Desde la creación Del mundo Y es el que da Testimonio de Dios Por eso dice Que es el testigo fiel Amén Y ahí viene Un misterio Que tiene que ver Con la Omnisciencia Y con la Omnipresencia De Dios Que es que Jesucristo Desde la fundación Del mundo Estaba presente Durante toda la historia Y él se conoce Lo que va a pasar Al final de la historia También O sea que En ese mismo momento Estaba allí En el principio Y también está En el final Eso es parte De su omnipresencia Y eso es algo Que tal vez nosotros No podemos entender Ahora se está hablando De física cuántica Donde dice Que pueden subsistir Paralelamente El pasado Y el futuro Y lo único Que estarían haciendo Es describir Esta cualidad De Dios Esta capacidad De Dios De estar presente Desde la fundación Del mundo Porque él estaba allí Hasta el final De los tiempos Porque él también Ya estuvo ahí Imagínense la diferencia No es que está Él ya estuvo ahí A la vez Está aquí Estuvo allá Y estuvo también Al final O sea que Eso parece un poco complicado Pero eso nos habla De ese misterio Que es La omnipresencia De Dios Amén Y Jesús Aquí nos confirma Se constituye entonces En el testigo Fiel Porque es el que da Testimonio Real De todo lo que Ha sucedido Y del Padre Amén Por eso se refiere Al testigo Fiel Pero va un poco más Y dice El principio De la creación Vamos a buscar Colosenses 1 Colosenses 1 De los versículos 15 Al 17 Dice Si lo pueden encontrar Me siguen Si no yo voy Adelantando Porque Para que nos de tiempo Dice Él es la imagen De Dios Invisible El primogénito De toda creación Porque en él Fueron creados Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles E invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En él Subsisten Amén Fíjense Aquí está hablando Del principio De la creación Y nos ratifica Lo que se dijo Cuando él Se constituía En testigo fiel Porque él estuvo Desde el principio Y todas las cosas Fueron creadas Por él Y para él Pero vean Va un poco más allá Porque él tiene Dominio sobre todo Principados Potestades Dominio Sobre todas las cosas Y si pensamos Un poco actualmente Tal vez digamos O diremos No es eso Potestad del enemigo Los principados Y las potestades Todo lo que el enemigo Está haciendo Y deshaciendo por ahí Ciertamente vino Cristo Y arrebató Dice el enemigo Todas esas cosas Porque él es el dueño Y poseedor De todo eso Amén Hay que tomar en cuenta Cuando dice Que es el principio De la creación Porque todo Desde el principio Fue hecho por él Y para él Y por eso Él se constituye En testigo fiel Y él es el dueño De la creación Él es el dueño De todo Y venció Y cuando venció Se ratificó Porque no es que se le dio Algo que no era suyo Sino que se le dio Lo que era suyo De por sí Si recordamos un poquito O lo leyeron Más adelante En Apocalipsis Nos habla De un libro Que tenía unos sellos Y no había nadie Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Que pudiera abrir los sellos Y dice que El siervo Lloraba El apóstol Lloraba Porque no había nadie Que pudiera abrir Esos sellos Y entonces Le habla el ángel Y le dice Que Jesús Fue el único hallado Digno de abrir esos sellos Y le entregan Ese rollo Con esos sellos Ese rollo Representa la tierra Con todo lo que La tierra es Y él es O sea Era también Una representación De cuando a alguien Le daban Un rollo Con sellos Era como el título De propiedad De un terreno Y entonces Cuando le entregan Eso a Jesús Están confirmando Que él es dueño De todo Y dueño de la tierra Con todo lo que La tierra tiene Amén A eso se refiere Cuando él es El dueño El testigo fiel El principio De la creación Y todo eso Y él se presenta Con esas características Porque él es eso Y se presenta así A la iglesia Para decirle Yo estoy aquí Y yo te conozco a ti Amén Vamos a tener en cuenta Eso Él se presenta así Y él hace notar Como les decía Que a efecto De la tibieza espiritual Perdón Entra La apostasía A la iglesia Aleluya Entonces Entra la apostasía A la iglesia Fíjense lo que dice El versículo 15 Les voy a recomendar Si quieren Marquen el texto Que teníamos Apocalipsis Porque lo vamos a ir Tocando parte por parte ¿Se acuerdan que decíamos? Vamos a ir desgranando Poco a poco Y vamos a ir viendo En cada paso Que es lo que hay Entonces En el versículo 15 dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fueses frío O caliente Está diciendo Ojalá fueses frío O caliente Ni eres una cosa Ni eres otra Y cuidado Porque ahí viene La reflexión Para nosotros De que podamos llegar A estar en un punto así Ni somos de aquí Ni somos de allá Somos cristianos De la secreta ¿Verdad? Que venimos Y rompemos Y saltamos en la iglesia Pero cuando salimos De la iglesia Somos otra persona Y eso no puede ser O sea que lo que nosotros Tenemos que hacer Es ponernos claros Y decir ¿Cuál es mi situación? Y le dice eso Fíjense lo que dice Lucas 18 Al respecto de esto Y vamos a relacionarlo ahora Lucas 18 El texto de Apocalipsis Que les decía Márquenlo Porque lo volveremos Otra vez allí O sea que ustedes Lo marquen Y volveremos allí Y vamos buscando Otros textos De por medio Lucas 18 Los versículos 7 y 8 Dice Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a él Día y noche Se tardarán En responderles Os digo Que pronto Les hará justicia Y viene una pregunta Pero cuando venga El hijo del hombre ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dice Termina esta parte Con una pregunta Y uno llegará a pensar Y dice ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque si estamos hablando De que es frío o caliente Y ahora dice Que va a hallar fe en la tierra Y todo eso Y yo mismo pensaba Y decía Desde la primera vez Que escuché este texto ¿Qué querrá decir? Cuando dice Hallará fe en la tierra ¿Por qué Jesús viene Y dice Hallará fe en la tierra? Les digo Sinceramente Yo mismo no entendía eso Y buscando Escudriñando Dios me mostró Alguna cosa Que quiero comentarles Respecto de esto Y la clave de eso Está en lo que dice Un poquito antes De esa palabra Que es que Cuando venga Pero cuando venga El Hijo del Hombre Nos está hablando De el momento Previo a la venida Del Señor Donde va a haber Todo esto Que estamos comentando Donde Dios va a haber En esa venida En ese momento inminente Cuando suenen las trompetas En ese momento Van a estar expuestas Todas las iglesias La iglesia Que representa Filadelfia La iglesia Que representa Sardis La iglesia Que representa La iglesia Que representa La odisea La iglesia Todas las iglesias Estarán presentes allí Y en ese momento Entonces Dios llegará Y verá Que hay una iglesia En diferentes estados En diferentes condiciones Cuando el venga Hallará fe en la tierra Pregunta Y ciertamente Si la hallará Porque Dios Tiene un remanente En cada iglesia Y ese remanente Hará que Dios Pueda hallar fe No dice La fe individual En este caso Se refiere a la fe colectiva De su iglesia De su pueblo Y entonces cuando dice Hallará fe en la iglesia Ciertamente Si Hallará fe Porque hay un remanente Fiel Que no dobló las rodillas Amén Y la palabra También lo dice Gloria al Señor Por eso Aleluya Pero así como Hay un remanente Fiel Que no dobló Rodillas También hay un grupo Que si lo hizo Y así paralelamente Como encontrará fe También encontrará Apostasía Dentro de la iglesia Ojo con eso Hay que tener cuidado Con eso ¿Eh? Encontrará también Apostasía Voy a leer brevemente Un texto que dice aquí Fíjense Apostasía Para entender un poco más A qué se refiere eso Apostasía Que literalmente significa Volverse atrás O recaer Es la acción De personas Que han profesado Creer en Cristo Y que en forma Deliberada Fíjense Personas que han profesado Creer en Cristo Y que en forma Deliberada Y que en forma Deliberada Rechazan la verdad En dos aspectos Dice Uno Rechazan la deidad De Jesucristo No reconociendo Que Jesús es Dios Y ahí viene el tema De que Jesús era un hombre Histórico Era un profeta Era un alguien grande Lo reconocen ahora Como un político Como alguien Que vino a hacer Muchas cosas Como un Súper hombre Pero niegan Su deidad Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque eso Caracteriza La apostasía Niegan la deidad De Cristo En primer lugar Y en segundo lugar Niegan la redención A través de su Sacrificio expiatorio Y redentor O sea Niegan la redención A través de su Sacrificio De que el vino A salvarnos Y ocupar nuestro lugar Tergiversando La doctrina Eso hace La apostasía Y desde ya El mismo apóstol Pablo Le exhorta a Timoteo De que Tenga cuidado Con eso Vamos a buscar Rapidamente Fíjense Segunda de Timoteo Hoy vamos a Saltar un poco Así por la Biblia Segunda de Timoteo En el Capítulo 3 Versículos 1 al 5 Dice la palabra Del Señor También debes Saber esto Que en los Postreros días Vendrán tiempos Peligrosos ¿Dónde estamos ahora? En estos Postreros días ¿Verdad? Y los tiempos Son peligrosos Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Y no los hay Ahora mismo Hombres que están Dirigiendo una iglesia Y apropiándose de ella Haciendo cosas A su capricho Y antojo Adueñándose De la grey Amadores de sí mismos Avaros Buscando beneficios Personales Económicos Y otras cosas Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Oigan jóvenes Ingratos No reconocen Lo que se les da Impíos Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios Aleluya Que tendrán La apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ella A estos Evita Le dice Atmoco Fíjense Una descripción Un poco larga De esas características De estos personajes Apóstatas Y no estamos viendo Hoy en día Esas cosas Dentro de la iglesia En líderes De la iglesia Cosas que se van viendo Cosas que se van Destapando Dentro de la iglesia Por eso es que Llama la atención Todo esto Que estamos leyendo No es algo Superficial Ni es algo Que pasó En ese entonces Es algo Que está Pasando ahora mismo Y es el preludio De su venida Porque así como decía Esta es la última iglesia La cual le habla Antes del arrebatamiento Pero fíjense La condición De la iglesia Vendrá Jesús En los últimos días Y cuando Venga Hallará fe Si hallará fe Pero también Hallará apostasía Y ahí es que Hay que tener cuidado Porque podemos estar Llegando a eso Sin darnos cuenta Muchas veces Hay que tomar en cuenta Estos textos Que nos dicen Dice que la apostasía Puede ser el resultado De La ignorancia Y por eso es importante Conocer y estudiar La palabra Porque cuando no sabemos Las cosas Todo está bien Puede venir alguien Y nos dice Blanco y negro Y nosotros aceptamos Que sea blanco y negro Y puede ser que sea Gris o amarillo O verde O lo que sea ¿Me siguen? Aquí lo importante Es que Esa apostasía Se aprovecha De la ignorancia Del pueblo Para entrar Y para hacer Lo que le dé la gana De la herejía Entendiendo por herejía Que es la distorsión De la doctrina Porque esas personas Inventan una doctrina Diferente ¿Se acuerdan de Jezabel? Como movía las cosas Conforme a su beneficio A su propósito Entonces en herejía Se tuercen las doctrinas Y se enseñan cosas Que no son Engañando al pueblo ¿Y qué hace eso? Eso lleva Hacia la apostasía De la iglesia Ya ese líder apostató Y se fue por otro lado Pero lleva A la apostasía De la iglesia Dice puede ser causada Por el lazo de Satanás Es decir El enemigo mismo Engañando al pueblo Y también hay que tener Mucho cuidado con eso Porque ahí vienen Las maquinaciones Del enemigo Y son muy sutiles Porque él puede engañar Dice la palabra Que él está por ahí Como león rugiente Buscando a quien devorar Y si no estamos atentos Viene y nos va a comer Como galletitas Entonces tenemos que estar atentos A esto Porque el enemigo Está fraguando Está planificando Todo el tiempo Hacer caer al pueblo Versículo 17 Estamos en Apocalipsis 3 Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Aleluya Dios es tácito Le está diciendo Cosas en su cara Vamos a decir Cosas que están sucediendo Pero fíjense Una cosa viene A raíz de la otra Esa riqueza Esa ya Ausencia de necesidad Vamos a decir De cosas Ha hecho que ellos Crean Miren lo que dicen Yo soy rico Te crees Y te dicen Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Por eso que les decía A veces Dios permite cosas Puede ser que Dios permita Que estemos pasando Necesidad por algo Ahí nos aferramos más Cuando no tengo trabajo Cuando no tengo dinero Para comer Cuando tengo problemas Cuando estoy enfermo Oye es que digo Ay Señor Ayúdame Sáname Provee Ah pero cuando tengo necesidad Que difícil es Cuando tengo abundancia Cuando estoy en opulencia Reconocer Que necesito de Dios Que difícil es eso Y como Dios conoce El corazón del hombre Pues entonces exhorta En ese sentido A eso está diciendo El enemigo El enemigo ha engañado A la iglesia Y la iglesia actual Ahora Tal vez se caracteriza Por eso Si recuerdan un poco Lo que decíamos Con Esbirna La iglesia perseguida Decíamos que Era una iglesia pobre Que no tenía recursos Pero a pesar de que Físicamente era pobre Espiritualmente Era muy rica Era fuerte Y eso la caracterizaba Y eso le valió Para que Dios mismo La reconozca Y le diga estas cosas Pero que pasa Con la iglesia actual Donde vemos Megatemplos Megapastores Megapóstoles Hay una riqueza Y una abundancia Tal que Parece que Vamos a llegar a eso De que la iglesia No necesita nada Porque me he enriquecido Porque no tengo falta de nada Y como no me falta nada Yo estoy bien Y eso está pasando Lamentablemente En las iglesias grandes Y no es que esté criticando Porque Dios se mueve En todo lado Y el Espíritu Santo de Dios Va a estar donde Tiene que estar Sobre todo Donde hay gente Que doble las rodillas Como decíamos Hace años Amén Pero lamentablemente Está sucediendo Esas iglesias grandes En esos movimientos Están tergiversando La palabra Y están yendo Por ese lado Y cuidado Porque dice Que cuando llegan A eso van a decir No me falta nada Y cuando no me falta nada Yo estoy bien Y descuidan Las cosas Pierden el propósito Se desenfocan Del propósito Y eso es lo peor Porque cuando el cristiano Cuando la iglesia Se desenfoca De su propósito Entonces ya No tiene nada Que buscar Porque ya está Cómodo con el mundo Porque está tranquilo Con su vida Porque no necesita Más nada Y entonces Se sienta Y mira pasar A los demás Y dirá Tal vez yo estoy bien Que me importan Los demás Eso es lo que El enemigo ha hecho En estos tiempos Al traer riqueza Y opulencia Sobre la iglesia Ok ya no me falta nada Pero entonces ya No tengo dones Como no los necesito No los pido Y entonces estoy tranquilo Así Recuerdo una historia Que leí por ahí No bien los personajes Pero había un papa Parece que era el papa León XII O algo así Que a uno de esos líderes De la iglesia Lo llama Y le muestra Dice mira el Vaticano Mira que grande Mira que hermoso Hermosa edificación Mira cuanta riqueza Tenemos Le dice La iglesia ya no es pobre La iglesia es rica Ahora podemos hacer Muchas cosas Porque tenemos Mucha riqueza Y el otro le dice Ciertamente La iglesia ha ganado En riqueza Y en prosperidad Pero ha perdido La capacidad De levantar al enfermo De levantar al caído De decirle No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Levántate Amén Fíjense Así mismo lo dice En Hechos 3 del 6 al 9 Lo voy a leer Dice Mas Pedro dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y tomándole Por la mano derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies y tobillos Y saltando Se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Andando Y saltando Y alabando a Dios Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar a Dios Aleluya No dijo Dios Que mayores cosas Quedaríamos Y no podemos nosotros Orar por un A una persona Que está caída Y como en este caso Alguien que no puede Levantarse Y levantarlo Lo podemos hacer Lo estamos haciendo Tenemos que reflexionar En eso Cuidado que Al haber tenido Prosperidad O al haber mejorado Nuestras situaciones Estemos olvidando Lo que es lo más importante Que es llegar a otros Y hablarles de Cristo Aleluya Gloria al Señor Porque lo dijo En su palabra Mayores cosas Haríamos Y no es que Vamos a hacer Las cosas Conforme a nuestro A nuestro criterio Torciendo la mano De Dios Ciertamente Dios Va a orar Como tiene que hacer En su soberanía Pero nosotros Somos los artífices De hacer muchas cosas Nosotros somos Los responsables De hacer eso Y de levantar Al caído Y vemos gente Que está Con las emociones Vemos enfermos Y no tenemos La suficiente fe Para orar Y sanar al enfermo No tenemos La suficiente fe Como para hacer Lo que hizo Pedro No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Levántate Y levantar Tenemos que pedir Que Dios nos ayude En eso Porque ciertamente Nos falta ¿Amén? Nos falta eso Y fíjense En esta parte Cristo utiliza Una serie De 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 palabras Para describir El estado De la iglesia La odia Tiene Estas palabras Que sea desventurado Miserable Pobre Tiene un sentido Profético Desventurado Significa Que está en desgracia Describe un futuro Que le espera Dice a la iglesia No hay ventura La iglesia estará mal Por eso dice Tú eres un desventurado Tú crees que estás bien Tú crees que no te falta nada Pero es una desventurada Le dice a la iglesia Que no tiene ventura Que no tiene futuro Que da pena Le está diciendo En otras palabras Dice que es miserable Que la iglesia Está en miseria Una miseria Tal vez física no Tal vez económica no Pero una miseria espiritual Que hace que no se No se estén viendo Los dones El movimiento Profético El movimiento de Dios Dentro de la iglesia O dentro del pueblo O inclusive dentro de aquel Que no conoce al Señor Para que llegue a sus caminos Miserable Pobre Les repito No una pobreza física Tal vez No una pobreza económica Si una pobreza espiritual Una iglesia pobre En pobreza espiritual Que no puede moverse Una iglesia tuñida Espiritualmente hablando Dice en Mateo 16-26 Que aprovechar al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiera su alma O que recompensa Dar al hombre Por su alma Buscando riquezas Físicas Más que riquezas espirituales A eso Se refiere cuando le dice Que eres pobre Pero también le dice Que es ciega Y hay una ceguera También espiritual Que no permite avanzar No hay visión No hay conocimiento Y esa ceguera Hace que no haya Discernimiento Porque no ve Lo que está sucediendo No me refiero a que no ve Con los ojos físicos Lo que está sucediendo Con los ojos espirituales No hay discernimiento No hay discernimiento De espíritus Viene un profeta Viene un apóstol Viene un megapóstol Y dice cuatro cosas Y le creemos Y decimos amén A lo que dice No hay discernimiento Hay una ceguera Y le criticas Precisamente Tú dices que estás bien Pero eres ciego Eres pobre Eres miserable Eres desventurada Le dice Y le dice además Que está desnuda Porque pensará Que está bien vestido Con riqueza Pero está desnuda No tiene No tiene vestimenta No tiene ropa Cristo exhorta A la iglesia De este tiempo A reflexionar sobre eso ¿Se acuerdan Cuando hablábamos En la iglesia de Filadelfia Que decía que Vimos un pasaje Que está en En Apocalipsis Que cuando venga Jesús Por su iglesia Dice Gozémonos Y alegrémonos Porque la iglesia Se ha vestido De lino flan Perdón Blanco Fino Resplandeciente Y termina diciendo Porque el lino fino Son las acciones justas De los santos Esa vestimenta A la que hace referencia En esa desnudez Que dice que tiene esta iglesia Es esa falta De acciones justas Que haga que Dios la reconozca Porque la vestimenta Nuestra Van a ser nuestras acciones Delante de Dios Cuando conocemos al Señor Nos vestimos De vestimenta blanca Transparente Fina Limpia Pero conforme vamos avanzando Nos podemos ir ensuciando Y llegar a ese momento En que Dios venga Y nos encuentre Con ropa sucia Ropa raída Ropa desgastada No como para fiesta Sino como para Para pena y misericordia Y Él no viene Por una iglesia así Amén Él viene por una iglesia Vestida de lino fino Blanco Y resplandeciente Porque esas son Las acciones justas Y eso es lo que tenemos Que buscar también Amén Gloria al Señor Así mismo es Aleluya Ya casi terminamos Dice en el versículo 18 Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compres Oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Está dando la forma De corregir Todo eso que Él Está observando Amén Dice Compres oro refinado Y muy rápidamente Podemos comentar Cuando nosotros vemos Ese oro Que compramos En la joyería Y todo eso Ya es un oro Que ha tenido un proceso Y así como ese oro Ha sufrido un proceso Para llegar a ser Un oro refinado No es cualquier oro Porque cuando el oro Sale es mineral de oro Y luego ese oro Tiene que ser fundido Y hay una mezcla De minerales Hay oro Hay plata Y hay otras cosas Y en la refinería Lo apartan Y lo hacen puro O sea lo refinan Después de un proceso Que tiene que ver Con calor Con químicos Con temperatura Etcétera Etcétera Hay gente que sabe Más de estas cosas Pero asimismo El cristiano Tiene que ser procesado Para que podamos llegar A ser oro fino Delante de Dios Por eso es que Dios Permite a veces Que lleguemos a procesos Porque tenemos Que pasar por ese proceso Y una vez que pasemos Por ese proceso Entonces seremos oro fino Delante de Dios Amén A eso vienen Así que A veces nos podemos Poner tristes Y que estamos pasando Vicisitudes Y problemas Pero eso tiene un objetivo Mira lo que dice Primera de Pedro En el capítulo 1 Versículos 6 y 7 Si lo pueden buscar Primera de Pedro 1 Capítulo 1 Versículos 6 y 7 Dice En lo cual vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea manifiesto Jesucristo Amén ¿Qué nos está diciendo? Que cuando llegue Ese momento Cuando Jesucristo Se manifieste Cuando venga Que nos encuentre listos Que nos encuentre Como ese oro refinado Habiendo pasado pruebas Posiblemente Habiendo pasado por el fuego Y el fuego aquí Representa las pruebas Los problemas Que podemos tener Pero necesitamos eso Para perfeccionarnos En Dios Amén Así que vamos a levantar La mano y vamos a decir Señoras de mi Oro refinado Oro refinado Porque así nos va a encontrar Salvo eso No vale la pena Amén Y dice Y continúa La iglesia debe vestir De vestiduras blancas Ya se los comenté Cristo no va a venir Por una iglesia Sucia Una iglesia que no esté preparada Porque si la iglesia Va a las cenas de boda Del cordero Que es lo que sobreviene Después del arrebatamiento Entonces tenemos que estar listos Para fiesta ¿Verdad? Y la iglesia tiene que estar lista Para una fiesta Ataviada Vestida de fiesta De gala De ropa blanca De ropa fina Amén Eso tenemos que buscar Fíjense Apocalipsis 19 7 y 8 Dice no lo busquen Lo voy a leer simplemente Gozémonos Y alegrémonos Y demos de gloria Porque han llegado Las bodas del cordero Y su esposa Se ha preparado Estamos preparados Como iglesia Tenemos que prepararnos Como iglesia Para eso Y a ella Se le ha concedido Que se vista Del lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones justas De los santos Amén Ese es nuestra vestimenta De eso tenemos que vestirnos Y eso le está Reclamando Del que se vista Amén Y termina diciéndole Y unge tus ojos Con colirio Para que veas ¿Por qué le manda Poner ese colirio? Porque había algo Que le estaba tapando Los ojos Y no los ojos físicos Le decía Los ojos espirituales No está permitiendo Ver lo que sucede Cuando tenemos Conjuntivitis O algún problema ¿Qué pasa? No podemos ver ¿Verdad? Nos pica Nos molesta Y estamos así Que no podemos ver nada Y nos ponemos un colirio Con su antibiótico Con lo que sea Y nosotros podemos Despejar los ojos Y podemos ver Así mismo le está diciendo A la iglesia Ponte colirio Para que puedas ver Para que puedas discernir Para que veas Lo que está pasando En estos últimos tiempos Y estés atento Estés apercibido Ponte colirio Para que se te caigan Esas basuras En escamas de los ojos Y puedas mirar Adelante Mirar al frente Mirar lo que está sucediendo Y estar preparado Para esa venida ¿Ven? Eso le dice Cuando le dice Que se ponga Colirio Y ese colirio Esa limpieza Si vale el término Va a representar El Espíritu Santo En nuestras vidas Porque el Espíritu Santo Es el que nos va a mostrar Porque el Espíritu Santo Es el que nos va a dirigir Porque el Espíritu Santo Es el que nos va a dar Ese discernimiento De espíritus También Que nos permita Identificar Lo que está bien Y lo que está mal Y que podamos hacer Las cosas como convienen No como quisiéramos Sino como conviene Amén Por eso le dice Compro refinado Vístete de ropas blancas Ponte colirio en los ojos Lo necesitas Y tal vez nosotros Podemos decir Lo necesitamos Amén Lo necesitamos Y termina diciendo En el versículo 19 Yo reprendo Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiente Y aquí nosotros Podemos ver Una cosa Bastante importante Si no se dan cuenta Que es que A pesar de que La iglesia falló Que es a la que Más duramente le habla Y todo eso Dios no ha dejado De amarla Y le está dando Una oportunidad Y le dice Yo reprendo Y castigo A los que amo Y Dios nos ama A pesar de nuestras Imperfecciones Amén Sé pues celoso Y cuando dice celoso Que tenga cuidado Que guarde el celo De Dios Que vuelva A hacer las cosas Que si no Estaba haciendo Las haga De verdad Y que se arrepienta O sea le está dando Una nueva oportunidad Antes de que sobrevenga Ese arrebatamiento Y que se quede Amén O sea que a pesar de todo Y se dan cuenta Aquí como en muchos lugares Dios siempre nos da Una nueva oportunidad Para corregir lo que está mal Porque nos ama Porque ama su iglesia Porque ama su pueblo Y por eso Cada En cada paso En cada cosa Que veamos En Apocalipsis En los últimos tiempos Siempre hay esa figura De que Dios Da una nueva oportunidad Y está en nosotros Agarrar esa oportunidad A aferrarnos Y salvarnos O perderla Y perdernos también Amén Eso le está diciendo Eso le está diciendo Y eso también Nos dice a nosotros Dios nos ama No importan nuestras fallas Y imperfecciones Pero no podemos vivir En el error Ni en el pecado Porque da una oportunidad Arrepiéntete Porque si no Era vomitado Amén Aleluya A la luz de todo esto De lo que vemos En esta En esta Exhortación a esta iglesia Y todo lo que vimos De las otras iglesias Podemos concluir Con un texto Que está en Isaías 60 En el capítulo Perdón En los versículos 1 y 2 Que lo comentábamos Precisamente ayer En el matutino Y que Nos dice algo Que en verdad Está o va a suceder Con nosotros Fíjense lo que dice Isaías 60 1 y 2 Dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Hasta ahí va bien Pero fíjense lo que dice Ahora Y esto es lo más importante Porque he aquí Que tinieblas Cubrirán las tierras Y oscuridad Las naciones Y no está pasando eso Y no va a pasar más Todavía en estos últimos tiempos Tinieblas Oscuridad Guerras Rumores de guerras Problemas Todo eso Se va a complicar Más y más Cada vez Antes de la venida Del Señor Y dice He aquí Tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad Las naciones Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Aleluya Gloria Al Señor Pónganse de pie Vamos a terminar Este tiempo Fíjense Terminamos con eso Termina con este texto Porque van a pasar Muchas cosas Estamos viendo Que se están cumpliendo Cuando leemos la Biblia Parece que estuviéramos Leyendo un periódico Un informativo De las cosas Que están sucediendo Están pasando Muchas cosas Delante de nuestras narices Ayer Me dio un video Y lo compartí Que yo no sé Que tan cierto sea Pero es algo Preocupante Si lo vieron Algunos de ustedes En ese video Comentan Que debemos estar alertas Porque hay una Una iglesia satánica Y dice Que están haciendo Una especie de campaña Que van a llegar A todos los países De Latinoamérica Y en el video Inclusive ponen fechas En tal fecha En Argentina En tal fecha En Uruguay En tal fecha En Bolivia En tal fecha En tal parte Un movimiento Maligno totalmente Y miren como dice En un punto Ven a recibir Tu bendición De no sé quién Satanistas Que están haciendo cosas Como les digo Están cosas Están pasando Delante de nuestras narices Por eso es que Tenemos que estar atentos A la luz Les repito De todas estas cosas Que estamos analizando Porque va a haber tinieblas Va a haber oscuridad En las naciones Porque aquel que no Conoce al Señor No va a tener esa luz Que nos da la palabra Y tenemos que estar atentos Porque si permanecemos Como dice al final En ese texto Que habíamos leído Amanecerá sobre nosotros Y se dé a vista La gloria de Dios A través de nosotros Y eso es lo que Tenemos que buscar Amén Eso es lo que tenemos Aleluya Incline sus ojos Padre gracias Te damos Señor Gracias porque Tú nos hablas Gracias porque Tú nos exhortas Señor Gracias porque Tú nos haces ver Los errores Que podemos cometer Tú nos haces ver Señor las cosas Antes de que sucedan Y aun que estén sucediendo Tú nos las muestras Oh Dios Ahora está en nosotros Agarrar todo eso Ponerlo en práctica Dejar lo que esté malo No ser tibios Como estamos hablando De esta iglesia No ser fríos Oh Dios Sino ser como Braza ardiente Por eso te pedimos Como en esa oración Oh Señor Aviva la llama Del fuego del Dios Que has puesto en nosotros Oh Señor Para que nos constituyamos En verdaderos hijos Tuyos Con ese amor Ferviente Con ese amor Que consuma Como llama de fuego Para hacer lo que Tú nos mandas a hacer Oh Señor Ayúdanos Padre A identificar en nosotros mismos Nuestras debilidades A posicionarnos Si estábamos Tibios O si estábamos Fríos Oh Señor Cambia en nosotros Ese comportamiento Ayúdanos a ponernos En la brecha Oh Señor Ayúdanos a alinearnos A ti Oh Dios Y que podamos Señor Así como decía También esta iglesia Pasar colido Por nuestros ojos De modo tal Que abramos los ojos Y podamos verte Señor Podamos ver Lo que está sucediendo Podamos tener discernimiento De modo tal Que estemos atentos Vigilando Velando Y orando Porque ciertamente Tu venida Se hará en cualquier momento Y tenemos que estar preparados Ayúdanos Señor Perdónanos oh Dios Porque nos hemos descuidado Porque hemos permitido Que la riqueza del mundo O nuestro bienestar Se interponga En lo que tenemos que hacer Porque nos hemos creído Lo que no somos Porque hemos pensado Que nada nos falta Y sin embargo Pensando así Podemos ser ciegos Desnudos Miserables Pobres Desventurados Y no queremos eso Quiero que os ponemos En tus manos oh Dios Para que nos ayudes A superar sobre todas Esas cosas Que nos ayudes Señor A no ser tibios Que nos ayudes Señor A no ser fríos Que nos ayudes Señor A abrazar nuestra fe De modo tal Que nosotros mismos Podamos también Constituirnos en testigos Fieles y verdaderos Para ti oh Señor Donde quiera que vayamos Gracias por este tiempo Padre Gracias por tu palabra Señor Ayúdanos a atesorarla En nuestros corazones En nuestras mentes A no andar con nuestras Biblias Como quien muestra Alguna cosa Como un amuleto O como una super espiritualidad No Señor Sino a tener tu Biblia La palabra tuya Señor Así como dice La misma palabra Como lumbrera Delante de nosotros Como un lámpara A nuestros pies Señor Ayúdanos Dios Gracias por tu palabra Que es viva y eficaz Gracias porque nos exhortas Oh Señor Y gracias porque tienes Paciencia de nosotros Esperamos tu venida Señor Pero ayúdanos A fortalecernos Para que cuando llegue Ese momento Nos podamos ir contigo Oh Dios Y ninguno se quiera Eso te pedimos Señor Por eso levantamos Las manos delante Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Porque nos exhortas Y porque nos muestras Todas las cosas Ayúdanos a poner Por práctica todo esto A no ser Oidores olvidadizos Sino hacedores De tu palabra oh Señor Enséñanos a vivir Esperándote a ti Señor Para que cuando llegues Para que cuando vengas Nos vayamos contigo A disfrutar oh Señor Eternamente en tu presencia Y esas cenas de boda Del Cordero Para las cuales tenemos Invitación Gracias Señor En nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Aleluya Dere un fuerte aplauso Dios los bendiga Centro Cristiano El Buen Samaritano Síguenos por Radio Televisión Y a través de las redes sociales El Buen Samaritano El Buen Samaritano El Buen Samaritano Palabra Viva Este programa Es producido y difundido Gracias a la ayuda Y ofrenda De hermanos Y relacionados Al Centro Cristiano El Buen Samaritano Hasta la próxima entrega Con más De Palabra Viva El Buen Samaritano El Buen Samaritano El Buen Samaritano El Buen Samaritano